Deportivo a la vez y Granada Club de Fútbol. Segundo clasificado del Grupo B, los Nazaríes. Terceros del Grupo A, el conjunto Babazorro. Esto ya es un todo o nada. Aquí no hay margen para el fallo. Ya sabemos que puede pasar cualquier cosa. Ya tenemos un primer equipo en cuartos de final. El Sevilla Fútbol Club que ha eliminado el Real Madrid. Veremos qué es lo que pasa en este partido. Alberto Manga, muy buenos días. Muy buenos días, Albert. ¿Qué tal? Bueno, partido ya lo hemos dicho. A todo o a nada. Aquí no se va a la titubear. Son 24 minutos. Delante tenemos un partidazo. Nazaríes contra Babazorros. A priori, el Granada ha demostrado ser un candidato serio a la fase final del domingo. Veremos el Alavés cómo responde porque también tiene sus armas. Pues ahí veamos el 7 inicial del Granada con Alonso en portería. Defensa para Hugo Fajardo y Bailón. Por delante Nacho y Cuerva. Y en punta, Tienzas, el 7, perdón, que presenta Alberto Salazar. Javi Fernández para el Deportivo Alavés. Conoyer Mújica en portería. Defensa con Patiño Gabriel. Yodey Guinea por delante. Íñigo Peña, Ibai Zid y Cristian Imga. Sí, vamos a comenzar por el Granada. Fíjate ese 7 fuerte, poderoso. Línea de 3 con Fajardo ahí en el eje de la defensa. Un jugadorazo. Es el sheriff del Granada. Que es un guerrero ahí en la punta de ataque. Bueno, por parte del Alavés, 3-1-2. Y a destacar a Cristian Imga. Es el único jugador de este equipo del 2009. Ya debutó, bueno, ya jugó la semana pasada con los Alevines. Y es el máximo goleador del Alavés. Pues rueda el balón. Una posesión para el Granada que lleva esa segunda equipación. Sí, así es. Y eso provoca, pues, ojo, ataque. Ojo, ahora que le pegó. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Alonso al tiro de Patiño! Que le metió un zurdazo. Sí, pues se dice que en este fútbol moderno, donde todos los equipos quieren jugar y se abren. Y se anima, toma electricidad el encuentro, Manga. Sí, y ha salido muy, muy metido el Alavés. Ha salido muy concentrado, ha salido rabioso sabiendo que este Granada es muy fuerte. Ojo, pase filtrado ahora que es bueno para Nacho. Nacho en uno contra uno. Gol, 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 gol. Marca Nacho Rivas. El primero del partido avanza al infantil Ben Nazaré. Y el Granada que marca Nacho, tercer gol. Y fíjate, pérdida en salida de balón. Y qué bien lo aprovecha, fíjate, el pase de Cuerva por delante con ventaja. Para que Nacho, con muchísima calidad y calma, controle, levante la cabeza y ¡pam! A un ladito, se adelanta el Granada y, repito, este Granada tiene mucho... De Bailón, que ya ha jugado atrás y ahora le pone calma, le pone tempo el infantil Nazaré. Sí, sí, se está interpretando muy bien, fíjate. Qué fiel se fue Cuerva ahora, el segundo recorte, disparo, gol. Qué golazo, qué golazo. Gol, 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 gol de David Cuerva. Masterclass de recortitos antes de buscar el disparo. Marca el cuarto en la competición de forma particular, Cuerva y el segundo para su equipo. A ver, no vale hacer... Fíjate, qué conducción. Qué manera de recortar. Y con la pierna menos hábil, la coloca a un ladito. Increíble el golazo de Cuerva, que para mí está siendo MVP del torneo. Es seguir, es aprender. Nos tenemos que olvidar un poquito muchas veces del resultado, fíjate. Qué manera de definir, la calma. Creo que en pequeña escala. Digamos a Alberto Salazar y a Javi Fernández dan instrucciones. Ojo a la salida, ahora no hay fuera de juego. El balón en profundidad y vuelve a definir a la perfección. En este caso, Atienza va a poner el 0 a 3. Marca el tercero en la nada. Sí, golazo de Atienza, que estaba con la caña, preparado. Con el pase de Cuerva, fíjate, de primera. En todo momento, sabiendo lo que pasa a su alrededor. No está mirando al balón, está mirando hacia adelante. Y bueno, sabe que su compañero Atienza está solo. Nuestro fútbol necesita una revolución, una modernización en el sistema de puntuación. Ya en muchos otros deportes, se puntúa por cuarto. Sí, tiene empatiño el Alavés, su hombre más peligroso. Ojo, ojo. Ahora, que bien se fue de la marca. Diego Atienza, aún así el disparo le salió algo desviado y se la saca de devolverse. Fíjate, que bien utiliza su cuerpo para deshacerse del defensor. La sube ya Rodrigo Barrios, que puede disparar. Decide hacer el record del disparo que rebotó en la pierna de Ander Carmonas. Fíjate, este número 10, eh, Rodrigo. Muy elegante, fíjate. El cambio de ritmo, eh. Sí. Y el pase en profundidad buscando la carrera. Ahí va Nacho, que probaba el disparo. Rechazó ahí con criterio Miguel Uriol a córner. Sí, muy bien Miguel, atentísimo. Esa pierna para evitar el cuarto, eh. Buen pase en profundidad de Manu Soria. Y fíjate, como Nacho busca el primer. Joel, que la mete al balcón del área. El rebote, ojo a la segunda jugada. Buena la salida ahora para Granada, que puede lanzar la contra y lo hace. Vaya que no. Sale con la velocidad David Cuerva, que la cuela al centro. Ojo al recorte, madre mía, qué jugada. Segundo recorte, qué golazo. Gol, 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 gol de Rodrigo Barrios. Masterclass. Masterclass de Rodrigo Barrios. Tras el pase también de magia de Cuerva. Pero bueno, qué jugadita que acabamos de contemplar, eh. Increíble, Cuerva conduce. Esperando justo el momento de dar ese pase. Fíjate cómo conduce. Atrae a los dos defensores. Tómala. Que te la dejo en bandeja, Rodrigo. Y Rodrigo dice, no, no, que todavía no la voy a meter. Voy a hacer un par de recortes para acabar finalizando. Bueno, espectacular el jugadón de Granada. No se fió, vio que rectificaba. Abrazar le pide a los suyos que tengan calma, que laboren, que tengan balón. Genial. Fíjate, qué golazo. Qué golazo. Se ha inventado, se ha sacado de la chistera. Jugar este torneo ya es motivo de alegría. Sale ahora Christian Imga. Que llega de área. Pues será falta. Esta puede ser, si no, la última de las últimas del encuentro. Sí, falta Clara. Y bueno, va a tener esa opción para hacer su golito. Le dé la sonrisa al Alaves. Veremos. Pues ahí están. En el último minuto avisan desde el banquillo para deponer la intensidad. Sigamos en esta fase final del encuentro. Y vemos la zancadilla. Enganchó. Sí. Xavi, eh. Sí, sí, obligó. La barrera por encima, eh. Golpeo tremendo, eh. Una lástima para Dona otra vez de Álvaro García. Se acabó el partido de Granada que es equipo de cuartos de final. Es el segundo equipo en cuartos de final. También lo está el Sevilla. Pues dos andaluces por ahora. Nada. Volvemos en poco más de un minuto para seguir el tercer partido de estos cuartos de final entre Atlético, Madrid y Getafe. No se muevan hasta ahora mismo.